Guitarra Si sabes de ella, dile que, desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió Tú sabes, de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar ¡Guitarra! ¡Guitarra! Si sabes de ella, dile que, que una noche me juró ser siempre mía hasta el final Guitarra Si ha pensado en no volver, que diga cómo puedo hacer para arrancarla de mi vida Guitarra Tú sabes, de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Guitarra Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, oh guitarra, oh guitarra Guitarra, dice복 Tal vez debí llevarme de la gente, quizás debí seguirme la corriente Pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan y caes entre las carras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder Y ahora estoy perdido Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un robo herido Desesperado, desesperado y sin razón vencido Y perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Perdido, sin luz, sin decisión, perdido, aullando como un robo herido Y ahora solo me ha dejado Desesperado y sin razón vencido Y perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Acércate que quiero hablarte, dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida, me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores Y descubrí al final, que solo creo en ti y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Dulce de... Guilla Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Porque al estar sin ti Fui solo mi infeliz Compré mi herida Pido a Dios que no sea tarde Para verme allí en tus ojos Y verte sonreír Llorar pero feliz Porque te adoro Nunca me olvidé de tus cabellos Fue imposible olvidar tus detalles Perdóname Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Aún te siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Siento muy cierto, hoy me has sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me abandones, no te lo pido Yo Oscar Sarami Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas pa' mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Pues su padre quería para ella un galán de sangre azul Que yo solo puedo darle todo, todo mi cariño aún Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su padre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Yo sabía que ya no quería ese hombre Porque le daba nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Y solo el que vela las noches puede ver las estrellas Música Por una mentira mi amor se fue Se casó con otro queriéndome Por una mentira mi amor se fue Me dejó solito amándome Pues su madre le dijo que yo era del jardín un picaflor Por eso ella lo hizo por despecho, alargando mi dolor Y yo sabía que ya no quería ese hombre Que él solo le dio nada más posición y nombre Seguí tras mi felicidad al acecho de ella Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Pues solo el que vela la noche puede ver las estrellas Música No te lamentes lo que hiciste ya está hecho Ya mi árbol con la sombra ya te vas a otro lugar No te detengo es tu destino que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda vete vuela ya Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir Nada tienes que decir Nada tienes que decir Anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre El amor es libre Anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad El amor es libre Yo te doy la significantly Yo te doy la libertad El amor es libre, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Nada tienes que decir, el amor es libre, anda y vete vuela ya Yo te doy la libertad, anda vete vuela ya, yo te doy la libertad Tanto que lo había evitado, tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir, la ausencia de tu adiós Pero así es el amor, no te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, porque te extraño Y yo, y usted será dulce Yo pensé que con el tiempo, me encontraría tu amor Que me ayude a olvidar, pero no lo encuentro, no Si tú dices que regresas, me devolvería la vida Y yo, y usted será dulce Pero si dices que no, aún sangran más mi herida Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, porque te extraño Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te amo Y tengo que llorar, y tengo que llorar Y tengo que llorar, porque te extraño Te extraño Proíbeme besarte y lo haré Proíbeme tu nombre aquí en mi boca Proíbeme las cosas que tú me diste ayer Y así lo haré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi cama La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Cuando se apaga la luz Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Mi cuerpo me pide caricias Que sean de ti No puedo negarle el deseo Le diré que si Lucharé con las armas Lucharé con las armas que sean Para conquistarte Un deseo Un deseo y te declaro La guerra Sé como ganarte Un deseo y te declaro La guerra Sé como ganarte Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dulce 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 Tomaré tu cuerpo de repente Para sorprenderte Apresaré Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Apresaré tu cuerpo A mi cuerpo Y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel Con mis caricias Bombardeando tu corazón Con palabras bonitas Dispararé Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Dispararé balas de claveles Y misiles de rosas Venceré y verás que al final Serás mi esposa Venceré y verás que al final Serás mi esposa Música Música Dulce poder Música Otra vez quiero amarla Aunque mi amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Y yo Y yo Y usted será en mí Música Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Con las alas rotas Llegaste a mi lado Con las alas rotas Y al corazón Destrozado Tú me pedías cariño Llorabas como una niña Tu amor maldito Te dejó Tirada Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenuo tonto Te di mis cuidados Curé Caterina Con amor del bueno Y quedaron Tus alas Listas Para volar En otro cielo En otro cielo ¿De qué sirve Dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Dulce poder Dulce poder Con las alas rotas Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenuo tonto Te di mis cuidados Curé Caterina Con amor del bueno Y quedaron Tus alas Listas Para volar En otro cielo En otro cielo ¿De qué sirve Dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve ¿De qué sirve Dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar ¿De qué sirve Dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve Dar amor? Si al final me dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Volar Con las alas rotas Todititas 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 rotas